Hola, soy Marisa Rojas y quiero hablarte de la habilidad número uno para lograr los objetivos de ventas en tu negocio. Es la negociación. Y es que todos somos negociadores, pero la misma consta de varios elementos. Una comunicación persuasiva, establecer relaciones, verificar la legitimidad o argumentación de cada una de las cosas que se tratan en ambas partes, verificar las opciones que brindan cada una de ellas, ver también todo lo que es las alternativas o el plan B, mirar los intereses de cada una de esas partes y por supuesto, una vez cerrada la venta, mirar siempre el compromiso y dar seguimiento a ese cliente.